¿Qué significa la libertad y la conquista de los derechos sociales para todos y cada uno de los vecinos del municipio de Arriate y de todos los pueblos de España? Que se han estado trabajando continuamente durante estos 40 años de democracia, que gracias a la implicación de muchísimas personas que a nivel altruista y también a nivel institucional han dado su apoyo, han aportado su grano de arena directamente para esa construcción de todos y cada uno de los derechos sociales de los que disfrutamos en la actualidad. Que igualmente mi padre fue teniente de alcalde, ha vivido la política desde pequeño en un ámbito socialista familiar en nuestro municipio y que ahora casualmente para este 3 de abril de este año 2019 vamos a celebrar los 40 años, los 40 años de esta democracia que ya va madurando y que vamos a hacer un homenaje a todos y cada uno de las concejalas y concejales del Ayuntamiento de Arriate y se va a realzar toda y cada una de las legislaturas que estuvieron compuestas por los diferentes alcaldes, concejales y concejales durante estos 40 años de democracia.